Han venido a contarme que has vuelto a aparecer Y quieres verme Estás arrepentida, que has cambiado de vida Que por pensar en mí, casi ni duermes Pero ya no te creo, ese mismo bolero Lo escuché tantas veces Y cuando dije sí, después me arrepentí Y lo pagué con creces Toco madera, lo vuelvo junto a ti por más que quieras Porque el quererte, te juro que me ha dado mala suerte Toco madera, no quiero tu cariño aunque me muera Y por mi parte, me vale más perderte que encontrarte No insistas, no me engañas, el zorro pierde el pelo Nunca las mañas Ni digas que has cambiado, que te has encaminado Porque lo sé muy bien Son artimañas Pero ya no te creo, ese mismo bolero Lo escuché tantas veces Y cuando dije sí, después me arrepentí Y lo pagué con creces Toco madera, no vuelvo junto a ti por más que quieras Porque el quererte, te juro que me ha dado mala suerte Toco madera, no quiero tu cariño aunque me muera Y por mi parte, me vale más perderte que encontrarte Y por mi parte, me da 있는데, te juro que me muera Y por mi parte, me ha dado mala suerte Y por mi parte, me می таким Y por mi parte, me detení Y por mi parte, te juro que me llame Gracias.